hola que tal mis amigos como están los saluda su amigo alberto castrejón quiero dar un saludo a mis suscriptores y a mis suscriptoras y a los que están viendo por primera vez este vídeo les invito a que se suscriban a mi canal para que puedan disfrutar de los vídeos que tenemos ahí en el canal que les enseño desde cómo hacer un driveway a cómo hacer una banqueta tengo muchos vídeos que les pueden interesar amigos y este en este día yo les quiero mostrar miren aquí vamos a poner un driveway y este voy a mostrar cómo cómo es que vamos a hacer este el trabajo miren y así es que ahorita vamos a seguir mostrando cómo es que me han dicho que querían que querían ver de cómo cómo está antes de poner el cemento miren este y es este es como como se ven las formas miren cómo tenemos puestas las formas aquí y este este dragway es ancho es este es para 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 tres carros el garage y este vamos a vamos a les voy a enseñar cómo nosotros ponemos una estaca miren como las reglas de 16 pies nosotros ponemos una estaca ponemos un hilo de lado a lado le plantamos tiene que estar bien estiradito el hilo y le plantamos la estaca y miren para qué para que sobre esa estaca agarramos el nivel este al ratito les voy a ir mostrando como como es que vamos este vamos poniendo el cemento esa estaca tiene que quedar mero donde están el hilo para que sea nuestro nivel del cemento tenemos que asegurarnos que quede bien porque esto va a ser el el nivel para que no se nos quede el agua en posada este y así amigos pues éste sólo les quería mostrar cómo es que es de aquí él la forma que le estamos dando hace tres pulgadas y media a cuatro pulgadas el el este el el grosor que va a tener este la del cemento amigos ok si es que no más les quería mostrar esto y éste cuando empiecemos a poner el cemento yo les voy a seguir pasando el vídeo para que vean cómo cómo es que éste que lo ponemos porque les quiero enseñar más detalladamente cómo es que lo hacemos ok así es que cuando estemos poniendo el cemento yo les cuando vayamos a poner el cemento yo les voy a enseñar cómo vamos a cómo es bueno de poner el cemento que aguadito debemos de ponerlo y todo es tanto de agua no muy duro ni muy muy mojado que ellas es que cuando esté listo yo les sigo pasando el vídeo amigos pero ya me hubiera que ya acaba de llegar nuestro cemento acaba de llegar nuestro cemento ya estamos listos para empezar a tirarlo y y vamos a chequear el cemento a ver que tal esta de duro para ver cuanto de agua le vamos a poner ahi esta bien el cemento no esta ni muy duro ni aguado lo pedimos al 6 para que no de mucho trabajo ponerlo aqui es como vaciamos el cemento es facil nos toma como unos 20 minutos para poner todo el dryway pues amigos miren ya pusimos este mas o mas un tramo grande de cemento ahora vamos a sacar el nivel amigos miren con la misma regla grande vamos a sacar el nivel de ahi donde plantamos la chata al lado de ahi arriba miren eso es para que no sobre ese nivel nos vamos a guiar nosotros ahi esta miren ahi ya lo sacamos bien sobre eso nos vamos a venir de al lado la regla de al lado la regla como bien es un truco es un truco es un truco Y ya está. 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 Así es. Y ya está. 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 Ya está. Y 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 ya está. ya está. y 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 ya está. ya está. y ya está. y ya está. y ya está.